¿Sabes de pequeño? ¿Sabes? De niño. Me flipa el Z que tienes, ¿eh? ¿El Link to the Past? ¿Cuál? ¿El Link to the Past? Ah, claro, tengo... ¡Eh! ¿Visteis que acá lo pone? Porque el Rubio sabe que el Link to the Past que tiene es una chapapotada. ¡Chapapote! ¡Ojo que hoy tenemos a Jorge el Salvaje y el Rubio! Vamos a escuchar aquí lo que han hablado Jorge el Salvaje y el Rubio acerca del coleccionismo de videojuegos. ¿What? Acerca de la especulación. Bueno, primero le preguntó acerca de los NFTs y luego le llevó esto al tema del coleccionismo de videojuegos retro. Ya os he dicho que ahora todos estos youtubers, streamers, toda esta gente está metiéndose en esto de, bueno, del retro, ¿no? Del coleccionismo retro. Tan importante es el mercado retro como para que en el podcast más importante de habla hispana, ahora mismo en las redes, se trata este tema con el youtuber número uno de toda la historia en habla hispana, que es el Rubio. Así que vamos a ver esta parte, vamos a relacionar esta parte de la entrevista de Jorge el Salvaje con el Rubio, ¿vale? Bueno, Jordi, guay. Mi padre le diría a Jorge el Salvaje, que es un salvaje en la cama con esos hojazos azules. A mí mismo me flipa el mundo juego clásico, porque al final también me he criado con esta época, ¿no? La Super Nintendo y todo eso. Super Mega Drive fue la consola de mi vida en ese momento, ¿sabes? ¿Tú crees que gente como tú, como americanos, que se han metido en esto, es justa la crítica de que habéis encarecido el mercado de gente que llevaba muchos años coleccionando y que ahora ha habido una burbuja enorme? Mira, la pregunta sobre si es justo las críticas de que ellos hayan encarecido el mercado retro. Y ahora yo os pregunto a vosotros, ¿es justa esa crítica? ¿Rubius, yo en menor medida, en mucha menor medida, y otros streamers y youtubers han encarecido el mercado retro? Sí, 71%. Bueno, puede ser que tengáis razón, puede ser que sea así, pero vamos a ver qué dice Yo no veo que hayamos encarecido porque literalmente nos hemos metido en todo esto cuando ya estaba encarecido de cojones, ¿sabes? Ha dado la clave, el rubio ha dado la clave. Los juegos retro ya costaban miles de euros, los más raros y demandados. Ahora bien, el rubio se ha ayudado a que suban más, y yo también, porque les damos, el rubio es mucha y yo menos, publicidad. A más gente llega, a más interesa. Pero ya estaban caros antes de que llegase el rubius. Y quizás yo llegué al hobby en el año principios del 2000. De aquella no estaban caros. Bueno, había gente en determinados foros que sí que decían que estaban caros. Que el Megaman Willy Wars por 35 era especulación. Bueno, ahora vale 900. Está caro el retro ahora. ¿Cómo podemos explicar esto? Yo literalmente compro estas cosas no para especular ni venderlas en el futuro. Las compro, mira, ahí tengo la Nintendo 64, ¿sabes? Qué bueno. Las compro porque me hace ilusión tenerlas porque son mis consolas de pequeño, ¿sabes? De niño. Así coleccionamos todos. Empezó por nostalgia. Por esas consolas que tenía de pequeño. Y se le ve ilusionado, ¿eh? No nos confundamos. Y a más que rubio nos ha ido, en todas las compras que ha hecho, nos ha ido a lo más caro, ni a lo precintado. Ha comprado uno o dos precintados. Pero el resto han sido consolas usadas y juegos usados. Las compro porque me hace ilusión tenerlas porque son mis consolas de pequeño, ¿sabes? De niño. Me flipa el Zelda que tienes, ¿eh? El Link to the Past. Me flipa el Zelda que tienes. El Rubius, si os fijáis, tiene cara como, hostia, le mola el Mayoras Max precintao, original. Y se queda flipao cuando Jordi White le dice el Link to the Past. ¿Pero qué dices, Jorge del Salvaje? Me flipa el Zelda que tienes, ¿eh? El Link to the Past. El cual, el... Oh, no. A Link to the Past. Ah, claro, tengo... ¿Visteis qué cara pone? Dice, ¿cómo el Link to the Past? ¿Cómo, Jorge del Salvaje? El Rubio sabe, ya se lo ha dado cuenta, ya subió de nivel. Y ya sabe que el Link to the Past que tiene es una chapapotada. Chapapote. Y Jorge del Salvaje no se entera un poco cómo va. Y el Rubio se ha extrañado. Dice, ¿cómo? ¿Me preguntas por el chapapote? Si tengo un Mayoras Max to Flama precintao. Las chapapotadas. Yo tengo chapapotadas. ¿What? Esto es una chapapotada, ¿vale? Yo tengo chapapotadas. Y yo esto lo he comprado para hacer el vídeo de Aprender a Identificar Repros. Chapapotadas. ¿Veis? Y tengo por aquí también pegatinas. Chapapote. Lo que no sabe Jorge del Salvaje, que con las chapapotadas solo se puede hacer una cosa, ¿vale? Solo se puede hacer esto. Esto. Y romperlas. Y comérselas. Y escupirlas. Me cago en la puta. ¡Entérate! ¡Jorge el Salvaje! El Link to the Past es una cagarrupia. Ah, claro. Tengo el Link to the Past. Sí, sí, no. Es que me estaba confundiendo con el Mayoras Max. ¿Ves? Me estaba confundiendo con el Mayoras Max. Claro, porque el Mayoras Max es el bueno. Pero eso, o sea, yo me lo compro porque soy fan y me gusta tenerlo, ¿sabes? Porque también soy coleccionista de ese tipo de cosas. Y ahora que tengo dinero, pues mira, no me lo gasto en barcos y putas, pero me lo gasto en... Ya, tío. Ya lo reconoce él. Tengo dinero. Y no me lo gasto en barcos y putas, me lo gasto en videojuegos retro. Pues ole sus huevos. Ole sus huevos. Pues como nosotros, ¿no? Bueno, ya está, ¿vale? ¿Qué opinas de gente que diga, se compra un juego y no lo juega? Bueno, este es el tema mítico de siempre. Ya sabéis, lo que se nos ha acusado a nosotros un montón de veces. O a mí en concreto. He tenido que hacer un vídeo para callarle la boca. Para callarle la puta boca. No juego. Vaya si juego, eh. Cuidado, ten cuidado que igual si juego. Anda, que le van a acusar al Rubius ahora de no jugar a los juegos. Que se pasa miles y miles de horas jugando. De hecho, es un contenido sobre jugar. ¿Sabéis por qué dicen eso? De que se compra y se gasta los juegos y no juega. Por envidia. La típica envidia tonta. No te hace mejor jugador comprar juegos más caros. Pero tampoco te hace peor jugador que nadie. Simplemente compras juegos más caros. Por colección o porque te gustan. El que lo dice es por envidia porque también querría comprar esos juegos. ¿Crees que no valoran lo que significa el videojuego como arte? Como puedes tener un cuadro y el cuadro no vale para nada más que admirarlo. Bueno, esto que está trayendo Jorge el Salvaje. Digamos que el videojuego como arte es la ROM. Es la programación. El elemento digital. Lo que es la caja, el manual, el cartucho. Tiene unos artes, unas ilustraciones, una forma y un diseño que puede ser arte. Pero en sí digamos que eso es una representación del arte digital. Y ponerlo ahí en la estantería es como la representación del arte digital. Ese es todo a lo que se está refiriendo. Cada cosa tiene el valor que tú le des. O sea, para mí esto tiene un valor innombrable. En plan tener un Zelda Mayor Asmaks precintado, ¿sabes? Porque es literalmente el juego de mi vida y tener... Efectivamente, Rubius dice que eso es incalculable para él tener el Mayor Asmaks precintado. Lo valora mucho más de los 400 o los 500 que pagó por él. Verlo me da alegría, ¿sabes? Y tenerlo me llena de alguna manera, ¿sabes? Es lo que sentimos todos nosotros cuando compramos juegos en Ebay o en Wallapop. No solo por el hecho de jugarlo tan bien, sino por disfrutar el hecho de que nos lleve al pasado de alguna manera. ¿Te enteraste de lo de las cartas de Pokémon de Logan Paul? Sí, que acaban siendo falsas, es terrible. ¿Cómo sabes que el Mayor Asmaks que tú tienes ahí dentro contiene un Mayor Asmaks? Que está precintado, ¿no? Está precintado, pues... ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pregunta es esa, Jorge Salvaje? Está precintado, pues... ¿Cómo lo sabes? Pues... ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¡Entérate, Salvaje! Te va a responder bien el Rubio. Un amigo mío que es experto en estas cosas me lo ha pesado, ha visto en plan todo el tema de... Hasta el tipo de precintado que lleva, todo el papel de precintado que lleva, el peso exacto, se ha llevado un peso, ¿sabes? Al vendedor y tal, es un crack este tío. La mazmorra Isaac se llama. El asesor, la mazmorra de Isaac. Suscriptor del canal, un besito a Isaac. O sea, el asesor lo ha hecho bien su trabajo. Es original. Bueno, es una cosa que tienes que estudiar, lo del peso y tal, pero hay más elementos. Como bien dice el precinto y sobre todo ese termosellado lateral de Nintendo España. Yo cuando lo he visto en el vídeo ya me di cuenta que era original. Y es que aparte, los Mayoras Max de Nintendo España fueron muy distribuidos y hay muchas unidades precintadas. Porque Mayoras Max, vosotros sabéis que fue uno de los últimos títulos o salió al final de la vida de la Nintendo 64. Cuando la Nintendo 64, pues dejó prácticamente de venderse. Poco antes de que se dejase de vender o que dejase de estar tanto en las tiendas. Es un grande. Tiene ese tío, es que es su colección, tío. Es un enfermo. Tiene una habitación en plan típica de ensueño con millones de estanterías con todos los juegos retro, consolas y todo eso. Bueno, sí, hay varios en España que es una puta mina. O sea, que es un museo. A lo mejor el cabrón me ha colado un ladrillo ahí dentro, ¿sabes? Y nunca lo voy a saber porque nunca lo voy a abrir, ¿sabes? A lo mejor el... Bueno, esto es un poco una broma. Él sabe y ya te digo yo, Rubius, que lo que tienes ahí es un juego 100% original, ¿vale? ¿Pero tienes algún otro objetivo de coleccionismo que digas va a ser el próximo porque le tienes cariño o porque lo quieres? Quiero comprar una televisión de tubo para construirme ya mi habitación retro, ¿sabes? Quiere comprarse la televisión de tubo, ¿eh? El problema de los televisores de tubo, bueno, son muy pesados, muy difíciles de enviar. Puedes encontrar muchos casi regalados, pero el problema de esos es que las marcas no son de muy buena calidad y quizás no den la mejor imagen que puedan ofrecer un monitor CRT profesional, un consejo al Rubius que intente encontrarlo con su mando de distancia original. Se va a ahorrar muchísimos problemas, ¿vale? Porque el televisor solo no vais a poderlo utilizar sin el mando de distancia original. Por esta misma razón, cuesta más el mando de distancia muchas veces que el propio televisor. Y también uno de los problemas que tienen los monitores CRT son los condensadores. Tienen muchos condensadores y muchos de ellos van a perder los aceites típicos y se van a estropear en breve periodo, ¿vale? No creo que haya un mercado muy grande de gente que quiera comprar televisores de tubo de estas de CRT. ¿A qué se equivoca el Rubio, vale? No hay un mercado muy grande para los televisores de Chichinau. Marcas como Desanio. Pero para televisores ya de calidad de la época, tipo Sony Trinitron, BIO, Banjo Lusen, para esos televisores sí hay mucha demanda, ¿vale? Sí son caros. Un consejo que os doy también puede ser... A ver, yo he encontrado BIOs en esos portales donde se alquilan pisos. En las fotos del alquiler suelen tener muchos de los pisos que se alquilan televisores antiguos de tubo. Es curioso ver cómo hay modelos buenos alquilándose en pisos de alquiler. Y podéis mandar un mensaje y decir, mira, no estoy interesado en el alquiler, pero te doy 50 euros por la tele de tubo. Podéis sacar chicha de ahí, ¿vale? Monitores profesionales ya es más complicado. Tema de cine, tema de hospitales, podéis conseguirlo. Wismichu tiene dos, o tenía dos. Y los consiguió creo que en un hospital de Barcelona, ¿eh? Así que... Ahora bien, un monitor profesional es más complejo porque necesitas unos cables especiales, ¿vale? Y también muchos de ellos no tienen altavoces. ¡Oh, no! Por otro lado también, lo que es un BIO, un Banjo Lusen, es un televisor muy bonito desde el punto de vista estético. Incluso, a pesar de ser de tubo, es un televisor que a día de hoy tiene mucha presencia. Lo que es esta gana de sonido que tiene por aquí, tiene un sonido espectacular. Es que yo soy muy friki del sonido, ¿eh? De hecho, se están volviendo a hacer, porque como se sabe que hay... Es como los vinilos. Como se sabe que hay mercado, se están volviendo a hacer teles de tubo para gente retro. Sí, sí, o sea... Se están volviendo a hacer teles de tubo de muy baja calidad. Son una shit, son una mierda, ¿vale? Ni las miréis, ¿vale? Y con las consolas estas que pueden leer cartuchos... Todos los cartuchos, sí, eso sí que lo he visto, eso está muy guapo. Eso está guapísimo. Bueno, está muy guapo para quien no entienda o no se meta más de lleno en el tema. Pero esas consolas multicartucho como puede ser la Retron y todo eso, eso es basura para tirar al punto limpio, ¿vale? El top. Llega el momento del top. Justo te lo iba a decir, ¿eh? Justo te lo iba a decir. Top 5, pero en orden de más importante... Hombre, a ver, molaría que uno me dijeras que es el top. Pokémon rojo. Pokémon rojo, el top, ¿eh? Es fiel a sus elecciones como coleccionista. Es decir, se ha comprado el rojo precintado. El World of Warcraft, bueno, el Zelda, el Zelda Majora's Mask. El Zelda Majora's Mask también es fiel, ¿verdad? Joder, compra por nostalgia. A ver, un Metal Gear. Ah, bueno, eh, eh, Skyrim. Coño, lo tengo puto tatuado aquí, ¿sabes? El Skyrim. Skyrim. Metal Gear, fíjate que Mangel es súper fan de eso, yo me... Ahora Metal Gear. Bueno, yo si tengo que dar un top 5 voy... Nunca, no suelo hacerlo, mucha gente me lo preguntó y voy a dar yo un top 5. Vamos a poner tensión, ¿vale? Voy a dar yo un top 5. Top 5. No por este orden, necesariamente. Metal Slug 3. Es quizás el mejor juego en dos dimensiones de la historia. ¿Mejor que Zelda? Sí. ¿Mejor que Super Metroid? También. ¿Mejor que Super Mario World? Bueno, Super Mario World está en el top 5. Así que mejor, mejor, quizás no. No, Streets of Rage 2, Heroes of Might and Magic 3, el Street Fighter 2 World Warrior. Obvio. Hay una cosa de la que no he dado yo opinión. Y hablan antes de los NFTs. ¿O mor? Yo os hablo desde el punto de vista de alguien que no tiene ni bitcoins, ni ethereum, ni NFTs, ni una wallet, ni absolutamente nada. Los NFTs son como todo. Pueden usarse para el bien y pueden usarse para el mal. Yo creo que tienen un gran futuro. Van a tener mucha fuerza en la sociedad y va a haber especulación, sí. Va a haber malas prácticas también. Van a intoxicar a los videojuegos también. Lo que queráis. Pero van a ser el futuro. Porque vosotros imaginaos que vais a la Edad Media y habláis con alguien de la Edad Media y le decís Pues yo en el futuro voy a ser millonario porque tengo en una cuenta en internet, en una hoja de papel, tengo un montón de cifras. Para alguien de la Edad Media ser rico implica tener tierras, tener castillos, tener oro, viñas, tener yo que sé, caballos. Pero que en una hoja de un papel de un banco tienes cifras. El de la Edad Media te diría, pero estás loco, eso es especulación. ¿Cómo vas a ser rico teniendo 7 números en la cuenta? Cuando os pagan la nómina, os pagan dinero digital. Una cuenta en el banco pasa de 1 a 4. Y ya simplemente por ese hecho ya tenéis dinero y podéis con una tarjeta de plástico pagar y conseguir bienes y servicios. Se lo dices a alguien de la Edad Media y no te cree. Te dice que estás especulando y lo vas a engañar. Pues con los NFTs pasa un poco de lo mismo. ¿Nos gusta? Pues quizás no. Pero no hay que ser tonto y decir que ahora es una estafa. ¿Es una estafa al banco? Pues en parte sí, en parte no. Porque nos permite una sociedad avanzada, pero también hay mucha especulación y vamos, es un grigal. Pues con los NFTs es lo mismo.